Hola, ¿cómo están? Un gusto que estén acá. Nos habían escrito por interno que hiciéramos la prueba de la mascarilla. Se dice, o por lo menos nos mencionan, que cuando echamos agua a la mascarilla por la parte de adentro, el agua no filtra, pero al momento de que nosotros le rociemos alcohol, ¿qué pasará? ¿Caerá el agua por debajo de la mascarilla? Vamos a hacer esta prueba. Aquí tenemos la mascarilla más común que ustedes pueden tener a su mano y vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrirla un poquito, tenemos agua, aquí vamos a echarle mucha agua para que ustedes vean que no hay nada hacia afuera y con la ayuda de Oberjose que me va a ayudar con el rocío de alcohol, vamos a ver si se abren o no los poros. Vamos ahí. Más, 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 échale, 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 dale, 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 eso. Y como ustedes ven, está cayendo mucha agua. Según explicación de los expertos, se debe a que las fibras que componen este tipo de mascarillas están entrelazadas entre sí, con enlaces químicos muy débiles. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de rociar alcohol o detergente, éstas se rompen. Esto provoca que se deterioren y den paso a la filtración. Por tal motivo, pierden la eficacia. De esta forma, la prueba hemos visto que es 100% real. Así que cuando pensemos nosotros en echarle alcohol a nuestra mascarilla para decir, vamos a aportarle un poquito de beneficios para que no nos contagie el coronavirus, ya vamos a saber que no debemos hacerlo aquello porque si no, la mascarilla pierde su efectividad. ¡Gracias!